Llegó el momento de un minuto de salud con Priscila. Hoy les hablaré de consejos cortos para desinflamar el colon. Número uno, tomar agua de linaza. La linaza es una semilla que tiene propiedades antioxidantes y tiene omega-3 que ayuda a desinflamar las paredes gastrointestinales. Número dos, puede realizarse lavados o enemas con té de malva o té de cola de caballo para ayudar a descongestionar el trato gastrointestinal, especialmente en personas estreñidas. Recomendación, evite consumir alimentos ultra procesados, que tengan por ejemplo harinas refinadas, conservantes, que lo que van a hacer es inflamar mucho más el colon. Seguir estas recomendaciones va a ayudarle mucho en su salud. Si quiere ampliar más del tema, vea nuestros videos de Bienestar y Salud con Priscila en nuestro canal de YouTube.